hola bienvenidos a boxeo vivo con el terremoto de kansas el muy criticado el muy polémico terremoto de kansas este un saludo a todos los que me han estado mandando mensajes muchas gracias por tomarse el tiempo aquí este no se les va a atacar al contrario me gusta que manden esas este digamos esas inconformidades para que estemos bien no para que estemos poniéndole más atención a los análisis y este muchas gracias y un saludo no a aquellos aquellos que participan en él en los mensajes y este pues que no dejen de hacerlo no al contrario eso nos motiva a ser mejores cada día y pues tenemos un programa pues relativamente quisiera decir que no muy corto pero si este digamos que incluye mucho no verdad que entre ellas pues una felicitación y un saludo a toda a todos los que pasaron una bonita navidad y a los que pues tuvieron un poco de tristeza pues este un saludo y un este digamos que una digamos que aquí desde aquí desde el canal les mandamos este los mejores deseos a todos los a todos los suscriptores inclusive pues por allá los que nos critican porque también pues es válido no que si nos miran es por lo mejor para para saber qué es nuestro punto de vista de repente no están de acuerdo pero muy con mucho gusto se acepta la crítica aquí estamos para eso si no este no estuviéramos aquí verdad al contrario estuviéramos nomás del otro lado tratando de buscar información de boxeo que así fue como nace este canal hace este proyecto no y también por este por esas este digamos que ese ánimo que nos dieron ahí ese apoyo e impulso no y entre varios canales amigos y hermanos no que podemos decir como boxeo tijuana boxeo maravilla este y acaba de salir otro canal que se me llama se llama amor 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 al boxeo este pues también por ahí no si no se si todavía sigue el canal de de darlas 24 7 pero le mandamos un saludo y también todos nuestros mejores deseos no a todos nuestros al programa de tiro que también está por ahí luego intercambiamos este información con con cambu verdad que de repente pues si este él piensa de otra manera pero sigue siendo interesante no la participación entre nosotros aunque realmente muchas veces no hablamos entre nosotros y este y este programa pues incluye un poquito del análisis de lo que pasó este fin de semana también incluyen un poco de de las peleas que viene que realmente pues no son de campeonato no porque si pues si hay boxeo a pesar de que es fin de año y vamos a este analizar un poquito pero bueno primero que nada quisiera decir este acerca de los pronósticos de esta semana que para los que para las peleas de campeonato mundial que de repente pues también este le erramos un poquito pero bueno tratamos de dar un punto de vista a lo mejor alguien no está de acuerdo y no hay ningún problema no este simplemente es una expresión de repente es no querer ir los sentimientos de alguien más cuando anotamos una tarjeta lo somos lo más objetivo posible para no este para no caer en controversia aunque muchas veces se presta no entonces bueno llegando a este a este punto pues vamos a decir que hay una pelea de digamos que de campeonato mundial el título regular de las 175 libras que es poseedor Jean Pascal que se lo gana a Marcus Brown que va a disputarlo contra Badou Jack que de hecho viene de perder con Marcus Brown todos recordamos aquella herida que sufre Badou Jack pero este es un peleador pues interesante no a pesar de su edad tiene 36 años 22 ganadas por knockout 92 ganadas 13 ganadas por knockout 2 perdidas una por knockout y tiene 3 empates es un peleador pues bueno de bueno a regular pero contra contra este Jean Pascal yo creo que tiene posibilidades este la derrota que tuvo fue una decisión unánime contra Marcus Brown y irónicamente Pascal le gana a Marcus Brown no que pues de hecho yo pensaba que Brown le iba a ganar este fácilmente a Pascal pero bueno también Pascal tuvo una digamos un regreso no que tiene un poder noqueador 34 ganadas 20 por knockout 6 derrotas 2 por knockout pero ha perdido contra grandes nombres como Cobales no y pues pues realmente yo creo que va a ser una decisión digamos cerrada a favor de Badou Jack eso es mi pronóstico que también si ganara Jean Pascal pues no pasa nada a fin de cuentas él es el campeón y este y tal vez es el segundo aire y como lo digo ha peleado y ha perdido con grandes nombres no este de hecho él tiene sus derrotas con Vivo tiene con el Ediera Álvarez tiene una derrota con este con Mario en dos con Cobales y pues son grandes nombres que también se pueden mencionar en la división y vamonos a la otra pelea no para hacerlo un poquito más incluyente vamos a hacer un programa lo más abarque que abarque lo más posible para poder este para poder hablar de todo porque quiero dejar mis nominaciones a pelea del año a round del año a peleador del año knockout del año y este y pues en otros futuros videos este voy a decir los resultados porque si alguien se anima a participar pues puede este podemos incluir no este su manera de pensar por eso estaba pensando en decir yo lo que yo pensaba de quien era el mejor el mejor no cabo la mejor pelea y todo eso pero decidí ahorita que voy a hablar de los peleas de campeonato pues de una vez incluir este cuáles son las nominaciones de aquí inclusive si tienen alguna otra nominación pues pueden dejarla en sus comentarios y nosotros podemos analizar y este y sacar este posible los nombres de hecho si ponen una nominación podrían este también poner sus sugerencias no cual sea cual fuera la digamos porque aquí tengo yo bueno las nominaciones que tengo en este momento es de pelea del año este sorpresa del año peleador del año round del año knockout del año y pues podemos este hacer una lista un poquito más grande de varias varias cosas tal vez se me valgo por ahí entonces hazaña del año también lo tengo aquí este y pues podemos hablar acerca de eso no y hay otra pelea que pues se ve interesante el papel o sea pero realmente yo creo que es una pelea de un solo lado es más de hecho es una pelea más pareja 50-50 este Jean Pascal este contra Badou Jack porque son parecidos en en corpulencia en tamaño y en edad no nada más que Badou Jack es un poquito más este técnico y posiblemente si gana sea una decisión que yo estoy apostando que gana Badou Jack una decisión pues estoy diciendo que una decisión cerrada o puede ganar varios rounds y pues si hay un knockout me parece que hubiera o si fuera la más fácil de la parte de Jean Pascal porque tiene poder verdad bueno pero nosotros estamos apostando o nuestro pronóstico es a favor de Badou Jack pero todo puede pasar sabemos que en un cuadrilátero son las cosas que pasan este es este a veces es lo contrario de lo que uno piensa no entonces por ahí este y es una pelea 50-50 o sea que puede ganar el que sea no y no pasa nada de todas formas aquí si se equivoca uno pues se reconoce no no somos soberbios como en otros canales que de repente empiezan a buscar la excusa es que esto es que el otro no realmente y aquí hasta cuando le he atinado he dicho no como cuando le atiné a lo de Gennady Golotkin este pues yo dije va a ganar no con debería chenco pero al final mi tarjeta dio que ganaba debería chenco aunque pues yo gane y moralmente yo tengo la autoridad para decir oh yo ya sabía que iba a ganar pero yo yo dije no para mí este le robaron a debería chenco bueno realmente como robo no fue fue una pelea cerrada y este tal vez es una manera de expresar al momento no de hecho hay un vídeo por ahí lo pueden buscar este es asalto a mano armada no este y y por ejemplo también la de Potter contra Spence que fue una gran pelea también y yo le puse a Spence pero también me sorprende no inclusive en mi tarjeta vi ganar a Potter y pero si yo le atiné no podría simplemente callarme y decir ya yo se los dije y pues no es así la cosa verdad realmente hay que leer lo que vemos y eso es lo que a veces nos mete un poquito en conflicto no van a a lo mejor la gente piensa que uno no sabe pero es mejor ser sinceros y decir yo pensé que iba a ganar pero no me gustó la manera en la que le dieron el fallo no porque en mi tarjeta él iba perdiendo igual este tengo conocidos que piensan lo mismo entonces de repente no es no está solo no como cuando piensas como esa pelea de Jono Carol tal vez contra este que se me va el nombre con Tevin Farmer que yo pensé y bueno yo anote a favor de Jono Carol una 115 me parece a 113 y este y pues la verdad yo veía que apodería mucho que cuando pegaba a este Farmer pero cuando pegaba a Carol nadie me aplaudía no entonces pues todos se van por un solo lado no entonces en ese sentido ahí si yo dije a pesar de que mi pronóstico era ese si me molestó un poco no que que digamos que muchas veces para que no se enojen las gentes o para que no se enoje el que digamos como todos que no te crean loco no entonces pues yo prefiero que me crean loco y decir lo que pienso y que sepan que yo voy a tratar de ver lo más objetivamente posible si se puede no a veces también como muchas aquí críticas que han pasado tienen razón no tampoco no voy a decir que yo tengo la razón en todo 100% pero esta es una de las razones por las que se hace el programa no para dar una opinión y si alguien no está de acuerdo pues puede expresarla y podemos llegar a algún punto no aunque pues si no pues cada quien queda con su con su malestar y no pasa nada no seguimos siendo este fanáticos al boxeo bueno en la pelea de Yerbonta Davis contra este Yurerkit Gamboa si se hubiera dado unos años atrás tal vez hubiéramos pensado que Gamboa no que de hecho este hubo muchas muchas este bueno digamos que en su momento pudo haber sido una gran pelea con Juanma López y no pasó verdad todos sabemos la historia de López que cayó en picada su carrera y también pues Gamboa también se fue para abajo no desde la pelea de Crawford se fue para abajo y pues no ha levantado no la verdad que este ha regresado con un par de victorias pero la verdad no este no es el mismo Yurerkit Gamboa yo no lo veo para ganar de ninguna manera si es una pelea digamos a nivel en el peso pero este tendría que sorprender realmente Gamboa que tiene talento no lo que ya le falta son condiciones y la edad ya este ya merma no entonces yo por eso pienso que es una pelea dispareja a favor de Yerbonta Davis que también se está volviendo otro Berchel no que ya nada más toman peleas fáciles ahí este y son cosas que de repente si molestan no porque a pesar de que son grandes campeones se llevan la línea como buscando un título o más bien le dieron ese ese plus no de que pueden buscar un título regular en otra división que ahí si en esa división hay un monstruo como Lomachenko y ahorita está Anteofimo López como retador también que podría ser este otro campeón no digamos que el veneno está ahí también está un un Ryan García David Hennie y pues la verdad aunque realmente Ryan García yo creo que es el más digamos que es el más este como lo puedo decir inflado que todo todo mundo lo o los que lo quieren hacer ver nos vendieron la pelea con con uno me parece que fue con uno del filipino que este que venía de noquear apuros este bueno a récord que tenían un récord que realmente era un récord perdedor pero no lo vendieron así no como si fueran muy buenos y este la verdad no yo creo que la pelea la única pelea que si le puedo reconocer a García Ryan es esa de Vélez no de Jason Vélez que realmente pues batalló para ganar una decisión cerrada inclusive pues muchos vieron ganar a Vélez no o empate que hubiera sido algo justo pero bueno también sabemos que las balanzas en ciertos escenarios se inclinan no entonces en este en este lado aunque Yurorkis haga una buena pelea toda la balanza está del lado de Yerbonta no o sea si si hace una buena pelea llega decisión se la van a dar a Yerbonta si este si no yo creo que la única manera es noquear y este y la verdad no creo que tenga las condiciones en este momento Yurorkis que las tuvo y pudo haber sido uno de los mejores del mundo no tal vez de la historia no se puede es decir porque ya cuando está el hubiera ya no ya no es verdad no el hubiera no existe y bueno este yo creo que Yurorkis pues tiene puede cerrar su carrera bien inclusive diciendo haciendo un buen papel y ganando este combate si lo llegara a ganar una sorpresota todavía no se acabara y entrar a la lista de las sorpresas aunque realmente Yerbonta a pesar de ser un gran talento y una posible superestrella pues no ha demostrado mucho no como que el nombre más grande que tiene es José Pedraza a mi ver este hay otros nombres por ahí interesantes pero la verdad creo que José Pedraza es el digamos el más conocido y ya y Yurorkis pues la verdad este un poquito su carrera se fue en picada no este y pues la verdad que uno no quisiera que se hubiera caído así no inclusive también este en ese regreso no cuando este le gana a Robinson cartellano que la verdad pues todos pensábamos que Yurorkis iba a ganar y Robinson cartellano le le pasa factura no este le gana por knockout pero tiene nombres interesantes inclusive el campeón de la 130 ordener el gemelo Alvarado este pues el Yurorkis lo venció hace no mucho no me parece que fue en el 2017 y pero bueno vamos a ojalá que le sobre algo de esa magia no y pueda ser una gran pelea y vamos a ver aunque en realidad pues todos los apuestos están hacia Yerbonta y bueno vamos a la tercera y última pelea para empezar con nuestras nominaciones y esperemos que todos participen no o los pocos que participen vamos a hacer este vamos a hacer las respuestas no para que también veamos y también si no pues aquí se va a hacer y este si no quieren participar pues simplemente voy a escoger yo y pero si hay este comentarios o hay este nominaciones por ahí pues las vamos a escoger del lado del público no para que sea un poquito más excluyente el tema entonces bueno a la otra pelea de campeonato es este Gazuto Yoka el campeón de la 115 libras digamos que es campeón ya en 4 me parece 4 categorías de hecho este fue campeón en la 100 me parece 108 112 no entonces fue en la 105, 108, 112 y las 115 actualmente este claro no fue en fila fue este poco a poco Asuto Yoka porque ahí tiene alguna alguna derrota no este en su haber y este y pues va a pelear contra un puertorriqueño muy bueno este la verdad tiene un récord bueno y pero no ha sido calado no de hecho ahorita hablando de Asuto Yoka tiene dos derrotas no que una de ellas fue con me parece que fue con Palicte no es él tiene 24 ganadas este 14 por knockout es un peleador de 30 años ya ha sido campeón en tres categorías no fue Don Inietes el que le ganó una decisión dividida no Palicte fue al que le ganó la el cinturón vacante este y bueno también este este muchacho este muchacho este puertorriqueño Javier Cintrón es un peleador bueno es un peleador invicto este la verdad este mis mejores deseos para Cintrón yo creo que puede este ganar el combate este ganar el combate la verdad porque es un peleador este que es bueno técnicamente es bueno este no es un peleador noqueador pero si es este tiene la digamos que tiene esas características del estilo puertorriqueño no que saben este cuando cuando usar la técnica y saben cuando este golpear no que de repente este hay boxeadores que tienen técnicas no sé pero como depuradas pero digamos que Cintrón sabe cuando meter las manos no y sabe cuando este cuando no que de hecho ocupa mucho el boxeo no este más bien de yo diría de combinaciones y vamos a ver ojalá este que pueda ser una buena pelea me encantaría que ganara este muchacho pero la verdad no puedo decir este no puedo decir que este que va a ganar que realmente me gustaría que ganara los pronósticos sería como pensar que gana Asuto Yoka una decisión cerrada y este y también por otra cosa no que va a ser en Japón y obviamente el apoyo de la gente los jueces escuchando a toda la gente gritando que celebrando cada golpe que tiene por ahí Yoka y este y este Sintrón tiene que ir a hacer la hazaña entonces pues las posibilidades aunque sean 50 50 con la gente se hace más para allá y los jueces pues todavía más entonces ya de un 50 a 50 puede pasar a ser un 75 de un 80 a 20 no entonces pero bueno este yo creo que si él este va pensando va mentalizado puede traerse ese triunfo puede traerse ese título para América para Puerto Rico y este y tiene las condiciones no nada más que tiene que tener cuidado con ese jab de Asuto Yoka que tira lo tira con bastante fuerza no de hecho yo pensaba que no le iba que no iba a noquear a Palicte no y de repente pues si este lo llevó a la escuela Al final y este de hecho ahí perdí un pronóstico también porque yo pensaba que Palicte le podía ganar a Asuto Yoka y este y pues así lo puse no como como mi pronóstico y lo perdí y está y tampoco no se acaba el mundo simplemente estoy siendo sincero con lo que uno piensa y este y Asuto Yoka me ha hecho perder puntos en las digamos que en las tablas de los pronósticos pero no pasa nada de todas formas este aprende uno y sabe uno que tan peligroso puede ser entonces no va a ser ningún día de campo para ninguno Uno de los dos que realmente pues las posibilidades y las condiciones están para Yoka pero sin Trump puede hacer una buena pelea a pesar de que no tiene los grandes nombres este vamos a ver de que está hecho también son cosas que luego no tomamos en cuenta no este que que tan mentalizado esté que tiene que estar muy mentalizado y este para ganar una decisión tiene que ir demasiado mentalizado y tiene que aprovechar este los descuidos de Yoka para para poder este conectar duro que esa es una de las técnicas que tiene no Que de repente si sabe como meter las manos y este no es una digamos que no es un muchacho precipitado es un muchacho que sabe meter las manos Si he visto una que otra pelea pero tampoco no voy a ser este mentiroso yo podría hablar de lo que vi pero tampoco no puedo decir que es un 100% de lo que yo vi Porque de repente si tenemos ahí este estamos supervisando una que otra pelea de hecho ahí estamos hablando ahorita vamos a hablar acerca de los prospectos del año y vamos a decir un poco de lo que vimos Y eso es lo que vamos a decir no y eso sería digamos el pronóstico aunque en realidad pues nosotros quisiéramos que ganara el americano pero bueno vamos a bueno entre pronóstico yo pondría a Yoka por decisión Pero bueno toda la suerte a Sintron como siempre lo he dicho no muchas veces estamos con el público americano Y este y pero bueno tampoco no podemos demeritar este a los campeones del mundo no por algo son campeones del mundo y lo demostró con palita inclusive este Inclusive en la pelea de Donnie Nietes pues él pues también la hizo ver difícil no aunque Nietes pues la verdad se veía más fuerte y más grande que él Porque Donnie Nietes es otro de los digamos ahorita por ejemplo puede ser un campeón sin corona tranquilamente porque a pesar de haber sido campeón ahí este ya me parece si se saltó de división o algo tranquilamente puede ser campeón 115 118 Y tiene las cualidades no que también por ahí se estaba manejando una posible pelea con el gallo estrada que no se dio no y también hay varias peleas como ya la de Jafai supuestamente iba a ser en diciembre 7 y no pasó Y hay peleas que no pasa no como también esa del gemelo Alvarado con este con este Ken Chiro no que iba a ser este la semana pasada y no pasó no era para el 20 de diciembre hasta de hecho hasta hice un video y este y no 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 pasó creo que el gemelo Alvarado se enfermó no Félix el gemelo Alvarado no este René Alvarado Y bueno ya también la otra pelea pues va a pelear con Zaitanaka otro del que está en nuestra lista de mejor libra por libra y este y pues la verdad si no le veo oposición yo creo que ahí si se la se la ahí si se la jalaron de repente ponen estos nombres pero hay que aceptarlo no cuando están ranqueados Es un chino con tres derrotas este pues tiene pocas peleas no tiene 13 ganadas bueno vamos a ponerle completo no tiene 17 combates total 3 perdidas no no ha sido noqueado Tiene una un empate y tiene 13 victorias y 6 por knockout un chino que la verdad pues yo no no sé este si que que tan que eran las cualidades tenga que no le veo ganar con este con con Zaitanaka porque yo creo que es uno de los mejores libra por libra en esta actualidad Y pues muchos tal vez no ni lo conocen no pero es un campeón que en pocas peleas ha sido también hizo el famoso récord de los mil años no el 3 este 3 títulos en tres diferentes divisiones con tan solo 12 peleas no y inclusive lo hizo invicto no como Lomachenko que pues Él ya para de hecho antes de ser campeón fue derrotado no por Orlando Salido en una decisión este por ahí cerrada pero bueno ya este ese sería nuestro pronóstico José Itanaka gana para mí gana una decisión a pesar de eso no creo que lo noquee yo creo que por la edad del chino tiene 26 años y este tiene pocas peleas pues bueno que debería de noquearlo pero bueno yo vamos a suponer que Que ese récord de que no lo ha noqueado puede hacer este un poquito de ayuda y en la pelea de Sintron pues me gustaría que ganara Sintron pero aquí no es lo que me gusta sino el análisis da que Que ganaría a su Toyoka una decisión este posiblemente cerrada y este y pues la Jan Pascal ya dije que Ya Baduyak para mí gana una decisión y bueno y la última que fue de la que hablamos de Yerbonta Davis pues yo creo que Yerbonta Davis noquea A este a Yerbonta Davis noquea no si no no digamos que alguien como Robinson Catellano lo hizo lo hizo ver mal Yerbonta con más pegada este que inclusive fue capaz de noquear a un José Pedraza que es fuerte no que es duro para noquear ni siquiera Lomachenko lo puedo noquear este yo creo que no va a tener ningún problema esta noche esa noche verdad Bueno ya nos quedan como alrededor de ocho minutos vamos a aprovecharlos para decir otros nominados Y recordarles que dejen sus comentarios para ver este que es lo que que es lo que piensan Y bueno vamos a empezar con la de peleas del año Las peleas del año este pues para empezar quiero recordar la de Martínez contra Contra Rosales que para mí más que una pelea fue una guerra por ahí entre controversias ahí en los comentarios Pero bueno también este es válido no y pues yo di una tarjeta que la verdad no la quise decir verdad Porque también la verdad la única razón que no quise decirlas porque estaba peleando también que era injusto no Que dijera que solamente le había dado el round 2 y le había dado el round 7 a Rosales Porque realmente para mí digamos que del 1 al 3 todos los 3 rounds fueron parejos inclusive se los pude haber dado a Rosales Pero yo nomás le di el 2 y le di el 7 y luego este pues si ya se lo estaba llevando de calle Martínez Y por ahí entren con un poquito en controversia pero bueno un saludo a toda la gente que participó en los comentarios Y este que sepan que nosotros no estamos aquí para criticar no ni para hacernos los que sabemos de más Y que somos los mejores no por ahí este pronosticando diciendo este muchas cosas que no debemos de decir Porque nosotros como digamos como programa de opiniones pues debemos de respetar al público no Y pues ser incluyentes en vez de ser este ofensivos y bueno esa sería nuestra primer pelea nominada a pelea del año Me gusta también la pelea de Matías contra Maxime Dadashev que pues la verdad ahí está Madashev perdió la vida Y pues sería otra de nuestras peleas del año Pacquiao Thurman sería otra nominada Román, Dani Román contra David Doheny Contra DJ Doheny Y Triple G contra Deberiachenko Esos son nuestros digamos nuestros top 5 o top 6 no porque también está bueno Obviamente tenemos Joshua contra Ruiz Y están pues aparte como otras opciones tenemos a Potter Spence Tenemos a Progress contra George Taylor A Inoue contra Donner Y pues sí también hay peleas así entonces también por ahí pueden poner su nominada O pueden inclusive votar si quieren hacer una votación Y bueno también este como digamos en ese sentido yo si nominaría o si me gustaría Por ejemplo yo para mí la ganadora sería la de Joshua contra Ruiz Pero si hubiera una alternativa o un premio especial sería esa de Martínez Rosales Que fue una pelea muy agradable Y bueno también este sorpresa del año me gusta hay peleas como la de Pues la sorpresa realmente fue Ruiz como lo vimos este año Pero bueno fue sorpresa y luego cayó de la gracia de todos Pero también René Alvarado sorprendió a regresar y vencer a Cancio Y que de hecho Cancio ya lo había ganado una vez Lo noqueó y pues regresa y gana el campeonato que tenía Cancio Y también hay digamos el bimbito Méndez que le gana a Vic Saludar Un peleador muy difícil la de 105 libras Y Ángel de Tito Acosta perdió con Edwin Soto Que también fue otra sorpresa y este pues también está nominado Y vamos a decir nuestros ganadores este en otro programa Pero bueno me gustaría que participara la gente o los que quieran O que nominaciones son las que les gustan Pero al peleador del año este pues tenemos ahí cinco nombres Navarrete es uno de ellos ha hecho me parece que cinco defensas Ganó cinco peleas desde que gana el campeonato con Isaac Dog Boy O Dog Bay no sé como le digan Él le gana en diciembre y de diciembre a diciembre Se aventó creo me parece cinco defensas Entonces si no estoy mal son cuatro o cinco Pero por ahí estamos en ese rango Y no hago de que gana el torneo de las 118 libras Este de gran manera noqueando a todos Este y al último yo creo que el último la piedra en el zapato No que fue este y se me fue el nombre Ay bueno Doner Donito Doner Bueno Donito Doner se le fue como pierda en el zapato Ay no wey y este el Canelo Álvarez obviamente Por todo lo que están hablando y este no quisiera A incluirle más ni meterle más Porque vamos a empezar a la polémica Y está metido entre los peleadores del año Artur Beterbiev con ese récord de 15-15 Y siendo un campeón del mundo Este noqueando a uno de los favoritos 175 libras Como este el clavo Y Josh Taylor que también gana el torneo del wearboxing super serie En el a 140 libras Y este la hazaña del año Yo creo que ahí nomás tengo un nominado Pero pueden poner algún otro Que la hazaña del año sería la del Canelo De hacer tres títulos en tres divisiones Diferentes este al simultáneo Siendo al mismo tiempo campeón en tres categorías Y este nocao del año Pues solamente puse tres Hay varios pero es que no me decido Pero yo creo que Bueno para mí mi favorito es el de Dominic Brasil Contra Diante Walder Que el que le propina Diante Walder a Brasil Canelo Cobar Lo puse ahí nada más porque la gente lo pidió Este Wilder contra Walder Contra este Ortiz 2 También este fue un gran nocao Este y pues tenemos otro digamos de prospectos De prospectos ahorita hablando de De lo que estaba yo diciendo Este por ejemplo está Subriel Matías Que tiene 15 nocaos Y este y 15 peleas Está Wilder Ortiz 15 y 15 también Este hay 15 nocaos Y o sea igual está como Vetterbier Nada más que la diferencia es que ellos no son campeones del mundo Tenemos a Gabriel Maestri de Venezuela Que también acaba de noquear a la joya Chávez Y este y pues hay bastantes prospectos buenos Pero yo creo que ahorita son para mí en este momento Los que son o sobresalen sobre los demás Pero bueno hay prospectos que son Aunque supuestamente son buenos Ahí tenemos el caso de Ryan García Que va a ser un prospecto eterno Porque bueno la verdad es que a pesar de que Puede ser campeón del mundo Y hay divisiones en las que hay nivel para que él pueda ganar Yo creo que simplemente en la 135 Si tiene que pelear con un Lomachenko Hasta inclusive por un título regular contra un Davis Pues la verdad la va a tener en japonés Y este no va a poder ser Porque hasta para el título regular de la AMB Pues va a tenerla difícil Y este vamos a decirnos a los ganadores En un futuro video Este no se les olvide de participar Y este si algo les gusta O una categoría quieren agregar Pues ahí la podemos poner ¿no? Y este la podemos incluir en un video siguiente Y este si hablamos de la Digamos que el resumen de la semana que viene Pues este podemos decirlo o incluirlo ¿no? Bueno este ya estamos llegando a rodar de los 30 minutos Este espero que les haya agradado Este no se les olvide dar ese golpe al botón de me gusta De no crear esa suscripción Aunque en realidad a mi lo que me gustaría Es llegar a tus tarjetas Porque tu opinión es la mejor decisión Y estamos aquí en Boxeo Vivo Donde se vive el boxeo Muchas gracias por verme Y este que pasen unas bonitas fiestas ¿no? Año nuevo y si pasaron este la navidad Ahí este un saludo Y una felicitación de antemano De su amigo el terremoto de cáncer De boxeo vivo Y pues estamos aquí listos Para hacer más capítulos Y este y vamos a ver que nos trae el año nuevo ¿no? Inclusive vamos a tratar de estar un poquito más activos Que de repente hemos tenido ahí Bajado un poquito nuestro ritmo de videos Pero vamos a tratar de hacer videos de calidad O con mejor información Y este y destacar las opiniones ¿no? Que también este la gente Que ahorita que ya se está sumando a participar Y que no tenemos ningún problema con las críticas Al contrario ¿no? Este estamos abiertos a todo Muchas gracias y hasta luego